Buenos días a todos. Damos la bienvenida a los participantes que hoy nos acompañan de varios países de Latinoamérica y en especial al doctor Tomás Truco, quien es nuestro primer disertante en este ciclo internacional de conferencias de medicina veterinaria y esotécnica. Estamos muy honrados de contar con su participación y le agradecemos además su valiosa ayuda para que este ciclo que hoy se inicia cuente con la colaboración de profesionistas del más alto nivel profesional y académico de la República Argentina, España y Costa Rica. Debido a la situación sanitaria en muchos países, exceptuando algunos entre otros a Argentina, no se han realizado cursos presenciales. La alternativa ha sido impartir cursos y conferencias de actualización de conocimientos en línea para que la superación académica no se detenga. En la organización del ciclo participan las universidades de El Salvador, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Católica de Cuenca y la UNAM, con la idea de establecer un foro de intercambio de conocimientos y experiencias de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia y para estrechar lazos de unión entre los colegas veterinarios y estudiantes de nuestros países latinoamericanos de Canadá y España. Este ciclo reúne a un destacado grupo de especialistas en clínica, cirugía y zootecnia, quienes exponen su vasta experiencia teórica y práctica. Esperemos que todos los ponentes que se van a presentar durante este y el próximo año sean de utilidad en su ejercicio profesional. El doctor Tomás Truco es egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza de la Universidad Nacional de Litoral Argentina. Realizó un posgrado de formación en medicina y cirugía de grandes animales en el hospital Escuela del Colegio de Veterinaria de la Universidad Estatal Ohio en Columbus, Estados Unidos. Ha sido profesor de la asignatura de los bovinos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Litoral, República de Argentina. Es asesor privado de empresas ganaderas en sistemas de leche y carne. Ha publicado más de 20 artículos y presentaciones científicas sobre técnicas anestésicas y quirúrgicas en bovinos. Imparte cursos de actualización profesional en diferentes países de Latinoamérica. Ha disertado en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria en Lugo y en el Congreso de la Asociación Española de Medicina Bovina en Sevilla. Actualmente investiga en el área de reproducción aplicada en bovinos en el laboratorio de biología celular y molecular aplicada del Instituto de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Litoral en la República Argentina. Sin más preámbulo, tiene la palabra el doctor Tomás Truco. Doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias por la presentación. La verdad que para mí es un enorme placer poder estar abriendo este ciclo internacional de conferencias de medicina veterinaria y zootecnia. agradezco el interés de Irma y de Rafael en aunar esfuerzos en pos del bien de la medicina veterinaria de grandes animales a nivel latinoamericano. Somos conscientes de la realidad de nuestro medio, muchas veces lo limita, pero bueno, es un camino la unión para transformar y poder vencer todos estos escollos. Está presente y la verdad me... es considerado para mí el padre de la guiatría latinoamericana moderna, el doctor Ramiro Ovalle. Muchas gracias, es una distinción para mí. Y sinceramente esta presentación la debería haber realizado Oscar Perucia, colega, admirado por mí y aparte es mi mentor. Muchas gracias, Oscar. Agradecemos a la Universidad de UNAM por la organización de este evento, como así también la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad del Salvador. El tema elegido es bloqueos anestésicos de interés en la cirugía urogenital bovina. Si bien, como ustedes pueden ver, hace mención a la cirugía, muchos de estos son herramientas válidas a la hora de toma de decisiones desde el punto de vista diagnóstica y van a ser considerados muy útiles y valiosos por parte del clínico guiatra para desarrollar o llegar a diagnósticos a nivel de campo. Vamos a ver tres aspectos de las mismas. Primero vamos a hacer hincapié una licencia. Sí. Si puedes compartir tu imagen, por favor, nada más te estamos viendo aquí, no tenemos presentación. A ver, ah, share screen, perdón. Ahí se está viendo. La vemos, sí. Ahí se ve. Sí, adelante. Muchas gracias. Con respecto al contenido, vamos a hacer, menciono una técnica que tiene poca difusión en la bibliografía internacional, la anestesia sacra para vertebral, la cual le hemos dado un nuevo enfoque para que sea útil a la hora de resolver muchos problemas asociados con cuadros inflamatorios que cursan con grave dolor y tenesmo y muchas veces incrementa la tasa residiva en patologías tales como prolapso cérvico-vaginales, prolapso rectales e incluso prolapso uterino. Vamos a hacer mención a la técnica epidural, pero no desde el punto de vista de la técnica en sí, sino de algunas combinaciones farmacológicas que son extremadamente sencillas, económicas y que nos van a permitir trabajar en forma más adecuada en nuestro entorno rural. Y posteriormente vamos a hacer mención al bloqueo del nervio pudendo, el cual es uno de los bloqueos locos regionales que utilizo con mayor frecuencia, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también para aplicar maniobras de interés quirúrgico. Con respecto al bloqueo sacra para vertebral, es una herramienta, como dijimos anteriormente, muy válida para utilizar en casos de patologías que tienen el asiento en el tracto digestivo posterior y en el aparato urogenital, pero que en su forma de presentación clínica cursan con un marcado tenesmo o pujo y que muchas veces esto a veces dificulta la correcta resolución quirúrgica a campo y muchas veces incrementan la tasa de residiva. Cuántas veces hemos resuelto a campo un prolapso uterino completo y posteriormente nos llama el propietario del animal que todo el contenido uterino o todo el útero ha sido nuevamente revertido hacia el exterior. ¿De qué forma podemos nosotros darle a la vaca un mejor pronóstico? Es mediante la aplicación de esta técnica, la cual es muy sencilla de realizar a campo. El bloqueo sacro para vertebral es básicamente una técnica de bloqueo locoregional, cuyo fundamento se basa en abolir la conducción nerviosa de los metámeras sacra 3, 4 y 5 a medida que éstas van a emerger de los forámenes vertebrales del sacro. Nosotros vamos a lograr un bloqueo de tipo selectivo que va a generar analgesia a nivel de vagina, vulva y ano. Los nervios anestesiados van a ser el nervio pudendo, el nervio rectal caudal y el nervio rectal medial. Lo que yo busco con esta analgesia no es más ni menos que bloquear este efecto proprioceptivo, producto del proceso inflamatorio que radican estas estructuras y que me cursa con esta manifestación clínica de tenesmo tan fuerte. Acá estamos viendo algunas patologías donde podríamos utilizarla como un prolapso rectal, un prolapso cérvico-vaginal tan característico del preparto de la vaca y diversos tipos de prolapsos uterinos. La técnica, como mencionamos, nos permite aliviar el tenesmo que está asociado con prolapsos reptales y prolapsos cérvico-vaginales y también uterinos, pero que tiene la particularidad de que no va a afectar la función motora del nervio siático, por lo tanto, el animal va a tener la capacidad de mantener la estación. Es importante hacer mención a un recordatorio neuroanatómico de las estructuras nerviosas involucradas de estas metámeras, las cuales van a emerger a partir del hueso sacro a través de sus porámenes vertebrales. Ahora en el siguiente esquema, en este hueso sacro, vemos la disposición de los mismos. Estamos viendo el hueso sacro y lo que estamos viendo es que el anillo sacro correspondiente a la metámera 5 tiene un borde o un anillo óseo incompleto y es el que está en correspondencia con la articulación sacro-coxigen. Es de suma importancia porque va a ser elemento vital para el reconocimiento y de la ubicación correcta donde realizar la inyección del agente anestésico. Esta disposición de cono truncado hay que tenerla en cuenta porque a medida que vamos a migrar cranealmente para partir de la metámera sacro 5, pasar a la sacro 4, con la disposición de cono truncado siempre vamos a disponer la ubicación de la aguja levemente más hacia lateral y hacia craneal. Debe hacerse en forma bilateral en cada uno de estos puntos, por lo tanto vamos a tener 6 puntos anestésicos donde vamos a realizar el bloqueo en cuestión. Primero vamos a utilizar al nervio o metámera correspondiente al sacro 5, que se localiza a nivel de la articulación sacro-coxigia. Vamos a hacer el típico movimiento de flexión y extensión de esta articulación para poder localizar este punto que nos sirva de orientación. Posteriormente vamos a movernos un centímetro craneal levemente hacia lateral del eje sacital de la columna vertebral para encontrar el punto donde nosotros vamos a localizar nuestro agente anestésico. Posteriormente el par de forámenes correspondiente a la metámera sacra 4 está más cranealmente pero hacia lateral. ¿Cuánto? Aproximadamente dos traves de dedo, que sería alrededor de 4 centímetros. Dos traves de dedo desde el foramen anterior y levemente hacia el lateral. El último par que se corresponde con los forámenes sacro 3 está situado 4 centímetros por delante del foramen sacro 4. Ahora nosotros vamos a ver cómo es la disposición de la aguja para que ustedes comprendan de qué forma se realiza bajo condiciones de cambio. Es muy interesante y nosotros le hemos dado una vuelta a este manejo porque no sólo vamos a disponer de la utilización de una solución anestésica como la legiocaína, la cual sabemos que tiene un periodo de acción que va de entre 30, 60, 70 minutos, pero lo que nosotros vamos a hacer es en correspondencia con la legiocaína vamos a utilizar un agente neurolítico. En este caso el agente neurolítico por excelencia es el alcohol etílico. Todos tenemos en nuestro maletín alcohol etílico y la idea de utilizar alcohol etílico es producir una neurólisis química, una degeneración de tipo gualeriana de los nervios en cuestión para extender el efecto logrado. Básicamente, como dijimos, son seis puntos, por punto vamos a introducir 10 centímetros de una solución anestésica que tiene 5 centímetros de liocaína al 2% más 5 centímetros de alcohol etílico. El volumen total que vamos a utilizar para realizar este bloqueo de aproximadamente 60 centímetros cúbicos. Con respecto al alcohol, donde siempre surgen algunas dudas por parte de los colegas, es un agente neurolítico que se utiliza desde 1907. Su efecto neurolítico va a estar dado por la concentración y la proximidad de la deposición del mismo sobre el nervio. El doctor Couto en Ohio utilizaba directamente alcohol absoluto, que es el alcohol al 100%, el que no tiene nada de agua en su concentración. Lo utilizaba para el tratamiento de neoplasias terminales en el extremo restal de los miembros de los pequeños animales. Nosotros vamos a utilizar, si bien se puede conseguir, no es necesario, no es un impedimento para hacer esta técnica, vamos a utilizar el alcohol medicinal o el alcohol etílico, que viene a ser alcohol 96%, es decir, 96 partes de alcohol y 4 de agua. Este es un agente neurolítico, el alcohol, también el fenol, pero nosotros vamos a utilizar el alcohol, es muy utilizado en medicina humana, ya tiene más de 100 años su implementación, es un fármaco que va a ser neurotóxico, va a producir la neurólisis y la fibra nerviosa en relación a la concentración y la distancia o el contacto directo con el tejido neural. Hay estudios histológicos, mucha bibliografía al respecto en medicina humana, que los tejidos neurales que son expuestos al mismo, van a observar zonas amplias de desmielinización. Y la duración del efecto neurolítico, y esto es lo interesante, va a ser de entre 30 a 120 días, es decir, de un mes a cuatro meses. ¿Por qué hacemos una deposición o una sumatoria o una combinación de principios activos? Básicamente lo que queremos es el efecto inmediato por parte de la nidocaína, pero que al mismo tiempo, el sello del tenismo nos va a indicar que la técnica ha sido realizada en forma correcta. Y para evitar la residiva, mientras nosotros aplicamos un correcto abordaje farmacoterapéutico de la patología en cuestión, poder extender el efecto de bloqueo de la sensación dolorosa para darle lugar a los fármacos antiinflamatorios que ameritan ser utilizados, puedan dar lugar a una reducción del cuadro inflamatorio en el tejido involucrado. La anatomía, dijimos que vamos a utilizar como referencia la articulación sacrocoxígea, de los seis puntitos, no sé si se me ve el puntero en la presentación. Vamos a utilizarla. Muchas gracias. Vamos a utilizar el abordaje a través de localizar la articulación sacrocoxígea, y posteriormente cuando lo localizamos, de la línea media nos movemos dos centímetros hacia el lateral, y en ese lugar, y dos centímetros craneal, vamos a encontrar este foramen sacro 5. Lógicamente que la técnica es mucho más sencilla de realizar en ganado de leche, cuando la presentación de los músculos, o la disposición de los músculos epiaxiales es menor, comparado con una vaca que tenga una condición corporal importante, con esta vaca doráfora que estamos viendo en el esquema. Posteriormente, vamos a ir avanzando en sentido craneal, pero en este caso, hay que recordar la disposición de cono truncado que tiene el sacro, y nos vamos a mover un poquito lateral de la línea del punto anterior, un poquito lateral, y vamos a tener la referencia siempre de usar dos través de dedos para encontrar el foramen en cuestión. Acá estamos viendo como la disposición a campo, dejamos presente las seis agujas, y en cada uno de lo que nosotros llamamos puntos, que están en correspondencia con la aguja, vamos a hacer la deposición de 10 centímetros de la solución que anteriormente habíamos mencionado. El siguiente tema que queríamos abordar es anestesia epidural. Todos sabemos y estamos relacionados con la anestesia epidural, pero nosotros le queríamos ver o dar un enfoque desde el punto de vista de las patologías urogenitales, y una combinación que es muy interesante, que nosotros podemos realizar con una solución anestésica que todos tenemos, que es la silacina al 2%. Lo que queríamos compartir con los colegas es que la asociación de liocaína, con un agonista alfa 2 adrenérgico, como es la silacina, no solo va a potenciar su acción, sino que va a tener un menor tiempo de latencia, es decir, el tiempo comprendido desde la administración de la gente anestésico hasta el inicio de la acción del mismo, pero lo más importante son los últimos dos puntos. Vamos a prolongar, y lo vamos a ver en un trabajo muy interesante a continuación, la duración del efecto, vamos a escapar de esos 60 minutos de esa ventana que nos da la liocaína para revertir la conducción nerviosa, y vamos a producir analgesia cutánea hasta la metámbra toráxica 13. La asociación que recomendamos utilizar cuando realizamos anestesias fibrales en patologías burogenitales es de 5 centímetros cúbicos de liocaína al 2% más 0,7 de silacina. Este es el trabajo, que ya tiene casi 20 años, pero que me interesa que lo tengan en cuenta, lo que hicieron acá los colegas es comparar el efecto de la liocaína versus liocaína asociada con silacina, los cuales son los efectos negativos y efectos clínicos de esta asociación, para producir analgesia actidural en la vaca. Si bien no encontraron diferencias significativas desde el punto de vista del periodo de latencia, un poquito mayor cuando se utilizaba liocaína en forma sola, si lo que me interesa es que vean este tiempo. La combinación de estos dos principios activos, liocaína y silacina, me permitió a mí generar un cuadro de analgesia por aproximadamente 300 minutos. Esto traducido en horas, es 5 horas de bienestar que nosotros le vamos a proporcionar a la vaca, únicamente mediante la adición de 0,7 centímetros cúbicos de silocaína. Va a producir un leve grado de ataxia, debido a la utilización de este agonista alfa 2 adrenérgico, el cual es menor, y va a producir también una analgesia cutánea desde el cocci hasta la vértebra toráxica 13, que es las primeras metámeras que dan lugar a la innervación cutánea del flánico. Otro dato interesante, a partir de artículos que vimos recientemente, que son importantes de tener en cuenta, y sobre todo para los colegas a nivel de campo, es que muchas veces las técnicas que nos permiten saber la ubicación correcta de la aguja en el espacio sutural, se basan en lo que se nomina técnica de la gota, es decir, la presencia de un efecto negativo que va a generar la succión de la gota en el cono de nuestra aguja. Muchas veces esto no sucedía, o no sucede, y ahora vamos a demostrarles o comentarles por qué, y nosotros nos valemos directamente de la segunda característica para saber si es correcta la ubicación, que es la falta o la ausencia absoluta de la resistencia cuando hacemos la inyección y aplicamos el agente anestésico. Ahí estamos viendo una anestesia de peural lumbosacra en un ternerito, y acá una anestesia también lumbosacra en una vaca que tiene prolapsos terino. Lo que queríamos contar es este trabajo muy interesante que viene de la Universidad del Giro en Japón, donde ellos estudiaron este grupo de investigación que trabaja mucho en analgesia a nivel epidural en bovinos, algo que muchas veces habíamos dado por cierto, lo tomábamos como válido, pero ellos pudieron romper de alguna forma con este paradigma, que era cuáles eran las presiones que tenía el espacio epidural. Podríamos decir que salimos con nuestra formación de grado pensando que el espacio epidural tiene una presión negativa y que la misma se mantiene constante. Sin embargo, esto es totalmente falso, no es válido. Lo que estos autores pudieron determinar, y acá estamos viendo el cuadro, es que la presión negativa en un animal en estación está comprendida entre menos 10 a menos 15 milímetros de mercurio, que oscila con la respiración, que tiene fluctuaciones cada vez que el animal patea, pero que a su vez, cuando intervienen algunos músculos abdominales fuertes, como la prensa abdominal, durante la defecación, esta presión no solo deja de ser positiva, sino que es ampliamente positiva. ¿Para qué me sirve a mí desde el punto de vista clínico y por qué queremos transmitir esto a los colegas? Porque muchas veces cuando realizamos técnicas anestesias epidurales, no encontramos esa famosa gota o efecto negativo que da succión a la gota. Y esto lo vamos a ver acá y explica perfectamente por qué sucede. Voy a adelantar una diapositiva. Lo que los autores encontraron es que la presión epidural lumbar es negativa siempre y cuando el animal se encuentre en estación y que esto va a estar dado por el peso que tienen las vísceras abdominales y la presión hidrostática de la sangre venosa a nivel postural. Sin embargo, cuando el animal está en decúbito external o en decúbito lateral, la presión no solo que no es negativa, sino que muchas veces se vuelve positiva. Esto es muy importante porque los colegas, como mostré en la foto anteriormente, que a veces hacemos anestesias epidurales, sacrocoxigias o lumbosacras con el animal en decúbito external, muchas veces no nos encontramos con esa succión de la gota y nos hace pensar que estaríamos en un lugar incorrecto frente a la deposición de nuestra gente anestésica. También, esta falta de presión a nivel de presión negativa a nivel epidural se correlaciona con una menor migración craneal de nuestro agente anestésico, o sea que es muy importante la misma para favorecer la distribución anterior del agente anestésico a través del espacio epidural. Es de menester hacer mención a un error muy común que presentan muchos colegas, que es la presión a la cual se somete la administración del agente anestésico, que muchas veces es de una rapidez tal que impide la correcta migración craneal de los mismos, aumenta mucho la presión a nivel epidural y forza al agente anestésico a salir por los forámenes sacros, perdón, forámenes vertebrales, sacro en este caso, más proximales. Es decir, logra un pequeño avance en virtud de que genera una técnica en muy poco tiempo. Recomendamos cuando realizamos la técnica ejercer un efecto mínimo y ese volumen de casi 6 centímetros cúbicos realizado en un periodo de lapso comprendido entre 10 a 20 segundos. Fíjense acá, los autores lo que hicieron fue, compararon o cómo se relacionan dos variables, en este caso la presión epidural con la edad de los animales. Fíjense que a medida que aumenta la edad de los animales, la presión epidural aumenta en forma exponencial y esto se debe básicamente a la mayor presión que ejercen las vísceras abdominales y que van a forzar a una presión, una mayor presión negativa en el espacio epidural. Es casi mínima, fíjense acá, cuando los animales tienen menos de 5 meses y es máxima, ¿en qué caso? En animales que estén, en animales adultos que estén en estados gestacionales avanzados. El último tema que queríamos compartir con ustedes es el bloqueo de los nervios pudendo, como bien dijo el profe Oscar Perusia, que es una técnica que Ramiro, el gran buiatra Ramiro Valle, le ha dado gran difusión, así que agradecemos la gran docencia que ha hecho en toda Latinoamérica y que nos ha permitido ser los mejores profesionales. Los bloqueos pudendo son técnicas anestésicas de tipo loco regionales que nos permiten a nosotros esterilizar el pene, pero que sumado a eso van a también producir un bloqueo a nivel del nervio dorsal del pene, que es el nervio que inerva el segmento distal o glande, y esto nos va a permitir no sólo esterilizar el pene, sino también llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Existen dos técnicas básicamente que son cuando trabajamos sobre los nervios pudendo, como puede ser la de Lacson, McFarlane y la técnica de Popescu, que es una técnica subsacra, que si bien está mencionada en alguna bibliografía de origen inglés, principalmente no es la que utilizo, la encuentro un poquito más dificultosa a la hora de realizar. Y el bloqueo nervioso del pene es la técnica de Mood, que es directamente la inyección del agente anestésico sobre el nervio dorsal cuando el mismo discurre desde la cavidad pelviana sobre el borde caudal del suelo de la pelvis. Lo que estamos viendo acá es una referencia de tipo anatómica de lo que es la pelvis de un bovino, fíjense en que caudal es en referencia al sector derecho de su pantalla. Las estructuras que no me interesa que tengamos presentes son las que están marcadas como A o como B. A es el foramen ciático mayor y B es el foramen ciático menor. Algún estudiante apresurado me podría decir que me he equivocado, ya que el B es mayor que el A. Pero esto no tiene correlación anatómica en virtud de su tamaño, sino con las estructuras que discurren a través del mismo. El foramen A es el foramen ciático mayor, a partir del cual el gran plexo lumbosacro, que es el gran nervio motor del miembro pelviano, abandona la cavidad pelviana. Y el nervio y el foramen ciático menor es el foramen a partir del cual el nervio pudendo abandona la cavidad pelviana. Ahí estamos viendo un esquema anatómico que está publicado en el libro del doctor Oscar Perucia y Oscar Garnero. Me interesa, es una vista sagital, acá estamos viendo la cara medial del ligamento sacrociático, estamos viendo las vértebras cooxigias y esta estructura es el sacro. Vamos a hacer mención a algunos nervios que están tenidos de color azul, que son muy importantes a la hora de tener en cuenta. El primero que estamos viendo acá es el nervio femoral. El nervio femoral es un nervio importante porque es el principal nervio motor del cuadricep femoral, este grupo de músculos que están situados en la cara anterior del fémur, cuya función es extender la tibia. Muchas veces cuando hacemos bloqueos locoregionales, como son los bloqueos paravertebrales, a veces si nos vamos más allá de la vértebra lumbar 4, podemos llegar a bloquear este nervio que se forma por confluencia de la metámena 4, 5 y 6 y la vaca podría llegar a salir un poquito claudicando del brete de contención. El nervio que le sigue es el nervio obturador, es un nervio muy importante ya que es un nervio que está muy expuesto al trauma, fíjense, esto me va a servir de referencia para los colegas, vamos a abordar un poquito, abandonar un poquito el tema de cirugía urogenital, pero es un nervio posiblemente uno de los nervios que más exposición al trauma tiene, debido a que tiene la mala suerte de discurrir por el piso de la pelvis, una estructura sólida para llegar a los forámenes obturadores posteriormente y hervar los músculos mediales del muslo. El que estamos viendo acá es el gran plexo lumbosacro, el gran nervio del miembro pelviano, que se forma a partir de metámeras lumbares 5, 6 y las primeras metámeras sacra. Y el que a nosotros nos interesa llegar con la solución de nuestro agente anestésico es el nervio pudendo, que se forma con las metámeras 3, 4, 2, 3 y 4 y en nervios hemorrugales. La técnica anestésica que nosotros queremos hacer mención consiste en la deposición del agente anestésico lo más próximo a este nervio, el cual discurre por la cara medial del ligamento sacrociático. Este preparado anatómico es muy importante, acá estamos viendo el nervio, el plexo lumbosacro, posteriormente estamos viendo el que habíamos hecho mención, que es el nervio obturador, fíjense cómo está sobre dispuesto, es la cara medial de la base de la cadera, totalmente expuesto al trauma, y acá estamos viendo el nervio pudendo y el nervio hemorrodural caudal, con una arteria y una vena, que son los vasos sanguíneos homónimos, y que son de mucha importancia a la hora de localizar el nervio, porque nosotros vamos a poder palpar el frémito, es decir, esta sensación palpable que producen los mismos. Nosotros vamos a hacer la deposición del agente anestésico inmediatamente por arriba o dorsal a los vasos sanguíneos. Ahí estamos viendo el poramen siático menor. Y ahí estamos viendo el nervio pudendo. El abordaje se puede realizar en forma dorsal, que se llama técnica de McFarlane, o el abordaje posterior, que se llama técnica de Larson. Cualquiera de las dos funciona muy bien. Algún truquillo que le queríamos pasar para los que no tienen experiencia en la realización de esta técnica. He utilizado o maximizado el volumen de lidocaina para ver qué peligro podría llegar a ser de, frente a las primeras veces que realizo este bloqueo, por margen de seguridad, incremento el volumen a utilizar, y yo podría llegar a afectar la función motora del nervio siático. He colocado incluso 50 centímetros a 60 de heliocaina en ambos puntos porque debe realizarse en forma bilateral y nunca tuve ningún problema sobre la función del nervio siático que ocurre en el poramen siático mayor. Ahí estamos viendo la exposición, es la técnica de Larson, con ese abordaje posterior. Nosotros vamos a introducir nuestra mano por el recto, vamos a localizar el foramen, es muy sencillo, es muy sencillo, los invito a que lo hagan, incluso en las vacas cuando realizan exámenes ginecológicos o de índoles reproductivos para relacionarse. Van a ver que tienen que girar levemente su mano y enseguida, sin necesidad de ingresar más allá de la muñeca, van a encontrar, lo primero que la primera referencia es el frémito de los vasos judendo. Posteriormente, si discurren en los guismos, van a encontrar el frámen siático mayor. La localización del nervio judendo, otro truco para compartir. Cuanto más grande sea el tamaño del animal, más sencilla su localización. Si les toca un charolet que puede llegar a ser de 900 kilos, el mismo tiene casi 5 milímetros de ancho, o sea que es muy, 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 muy sencillo. El bloqueo del nervio judendo produce un efecto que va a ser la relajación de los músculos retractores del pene, los cuales estaban sometidos por un pulso del sistema neurovegetativo a una contracción continua de las víctimas. Las características anatómicas del pene bovino, que se clasifica como un pene fibroelástico, con cuerpos cavernosos que están completamente cubiertos o con gran densidad de fibros colágenos, hacen que la erección no sea expensa de una presurización muy grande de las cámaras que permitan el crecimiento y la erección del pene, sino que se hace a partir de la relajación de estas estructuras que están bajo control neurovegetativo. Se refleja la mucosa del prepucio y posteriormente nosotros podemos tomar el pene con la ayuda de una venta de cambre o de una pinza del vacao. En el siguiente video vamos a ver cómo se realiza la exteriorización del pene. Este es un animal que ha sido bloqueado, totalmente insensible, y nosotros podemos realizar procedimientos de tipo diagnóstico, yo utilizo un montón para realizar procedimientos diagnósticos, como así también diversas cirugías, las cuales vamos a mencionar, pero que no son el objetivo destacado. Ahí lo que estoy tocando es el ligamento apical, esta condensación de la túnica albujinia, que permite que un pene tan largo de tipo fibroelástico mantenga la erección durante el coito. Es en ese punto donde nosotros aplicamos las pinzas de campo, pinza vacao, para realizar diversos procedimientos quirúrgicos. Este enfoque se lo quería compartir, está publicado en el libro de Rogelio Ravello, un buiatra excelente del norte de Brasil. Es muy interesante para que nosotros veamos. Lo que está marcado en amarillo es el nervio judendo, que posteriormente da su rama terminal, que es el nervio gorsal del pene, que acompaña también todos los vasos sanguíneos y que termina enervando el glande. Pero lo que yo quiero ver, o que quería compartir con ustedes, es que quiero que vean cuál es la inervación que recibe el precucio, sobre todo para los colegas que están en Centroamérica y en el norte de América del Sur, que es común realizar procedimientos quirúrgicos en caso de afecciones traumáticas del precucio en animales, principalmente bosíndicos. Fíjense, desde el punto de vista neuroanatómico, el precucio no se correlaciona con el sistema urogenital de los bovinos, sino que es una estructura que está totalmente asociada a la inervación cutánea del flanco. Pregunta, ¿cuál sería la inervación cutánea del precucio? Metámeras toráxica 13, lumbar 1 y lumbar 2. Por eso es muy importante tener presente este aspecto neuroanatómico, ya que a la hora de realizar procedimientos quirúrgicos, amerita la utilización de un bloqueo en forma subcutánea inmediatamente proximal al área de lesión. La técnica de Larson que vamos a ver en este video, nosotros vamos a ingresar con nuestra mano, ingresamos la mano en el recto, en forma no más allá de la muñeca, localizamos el foramen, hacemos leve movimiento oscilatorio que se reflejan sobre la piel, y en ese punto ingresamos a través de la fosa isquiorrectal o inmediatamente craneal a la misma, y vamos guiando la aguja desde el exterior para intentar localizarla en el interior de la cavidad pelviana, tocando dónde está la punta de la aguja en proximidad con el nero. En ese punto vamos a localizar, a utilizar y administrar 20 centímetros cúbicos de lidocaina. Pero vuelvo a lo mismo, si nunca han realizado la técnica, pueden incluso irse hasta 40 centímetros de licuadina, 50, sin tener ningún tipo de problema. Para realizar el bloqueo, recuerden, debemos realizar la técnica en ambos lados de la línea media, un bloqueo bilateral para que pueda llevarse a cabo en forma efectiva. Acá estamos viendo la técnica de Max Farlen, un colega español en Andalucía, un toro charolá, charolé, que tenía un problema de descarga cero sanguinolenta poscoital, y lo utilizamos como una herramienta muy valiosa a la hora de emitir un diagnóstico patológico. Lo que tenía este animal en un absceso, con cierto trastorno, en el grado de cicatrización, que cada vez que estas fasias telescópicas del prepucio, la mucosa interna, que era sometida a las grandes tensiones de la elección, se generaban pequeñas úlceras o erosiones que conllevaban a la presencia de sangre. Pudimos emitir un diagnóstico, saber cuál era el problema, instaurar un tratamiento, y el animal pudo, sin un gran tipo de inconveniente, el cuidado que merece recuperar la función reproductiva. Acá estamos utilizando este mismo bloqueo para realizar algunos procedimientos quirúrgicos, en este caso es técnicas que buscan fortalecer el ligamento apical frente a situaciones donde el animal presenta desvío prematuro y en espiral del peo. Acá estamos viendo también misma técnica lo coloregional, que siempre vamos a complementar con pseudoanalgesia sistémica, para realizar un procedimiento quirúrgico, en este caso es la persistencia del rafe medio, de la unión mucocutánea del pene con el prepucio en un toro A. En este caso, la presencia de neoplasias es muy común de observar, tanto en animales jóvenes como en animales adultos, una cirugía que Uliatra puede hacer en forma muy profesional, mediante la utilización de este bloqueo locoregional complementado con sedación moderada a nivel general. Fíjense, es un procedimiento sencillo, básicamente lo que hacemos es el bloqueo y posteriormente la incisión en forma de hoja lanciolada alrededor de la neoplasia, y posteriormente suturamos siempre utilizando una sutura de tipo absorbente. Este es el toro de Andaluz, que le había indicado, que lo utilizamos porque había una consulta por parte del propietario, o sea el profesional, por esa descarga cero sanguinolenta que presentaba el mismo. A veces también tenemos otro tipo de patologías que se presentan, como estas lesiones traumáticas del pene, también utilizamos para realizar y hacer la infección del mismo, este bloqueo locoregional. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes, y siempre me gusta hacer mención a tantos colegas latinoamericanos que han hecho grande en nuestra profesión. Este libro llegó a mí en el 2004, el doctor Mario Munroin, profesor de la Universidad de San Carlos, Nuevo Guatemala, la verdad que demuestra claramente que este pequeño país de Centroamérica puede dar lugar a gran bibliografía y dar muchos datos a la hora de formarnos profesionalmente. Un libro que atesora un montón, y vaya mi reconocimiento al doctor Mario Munroin. El libro de mis profes, mis mentores, mi admirado Oscar y Garner y Perusia. Otro libro uruguayo que le tengo un enorme cariño, un gran cirujano que siempre trabajó sobre cirugía urogenitales de los bovinos, Luis Queirolo Monteverde, un libro excelente. Y el libro de Rafael Irma también, que han hecho mucha escuela y tienen mucho para aportar y generar a la hora de transmitir a los colegas y hacer más profesional esta hermosa profesión. Así que bueno, muchas gracias y ahora estoy abierto a las preguntas que ustedes le han hecho. Hola, ¿puedo intervenir? Sí, Oscar. Bueno, felicitaciones por la interesante charla. Hay una pregunta por ahí que después la vas a ver en pregunta y respuesta del doctor o la doctora Ortiz. Pero yo antes quería hacerte un aporte. Es decir, cuando hacemos, sobre todo en la epidural, cuando hacemos este tipo de epidural baja, es decir, con pequeños volúmenes porque no queremos la caída del animal, hay un detalle muy importante que seguramente lo sabes, pero si te ha pasado, que es mantener la cola levantada. Porque al ser tan pequeño el volumen inyectado, que son más o menos un centímetro cada cien kilos de peso, que sería para más o menos lo que tú diste para una vaca grande, el volumen tan pequeño, si no levantamos la cola, corremos el riesgo que por gravitación se nos vaya el pequeño volumen hacia la cola y en una de esas no logramos el objetivo. Era un pequeño detalle. Y después tenés una pregunta ahí, no, no era de la doctora que yo te dije, del doctor Jesús Zabaleta que te está preguntando por la concentración de la silacina. Si es dos o diez. La silacina que está mencionada en la referencia biográfica que citamos es silacina al dos por ciento. Muchas gracias doctor Tomás. Los invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas, aportaciones, comentarios y bueno, muchas gracias doctor Zabaleta por su asistencia. Nosotros también le enviamos un saludo hasta Aguascalientes. Tomás, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, qué bueno. Tomás, cuando haces el bloqueo, según la técnica de Marfala, ¿atravesás con la aguja, digamos, el ligamento sacrociático o vas directamente al foramen? Te pregunto, al principio, cuando hacía esta técnica, atravesaba siempre el ligamento sacrociático, perdón, con la aguja, generando a veces ciertas molestias en los pacientes y sobre todo cuando te toca trabajar en campos donde no tenés instalaciones adecuadas, por más que hagamos una sea analgésica, bueno, lo que hagamos siempre. Sobre todo cuando trabajamos con toros que sabemos que suelen ser a veces difíciles de manejar. Entonces empecé a inyectar anestésico directamente a través del foramen sacrociático. Quizás utilizando un volumen un poquito mayor, pero tengo buenos resultados. Quería saber cómo lo haces vos, Tomás, y qué me podés aportar al respecto. Sí, cualquiera de las dos técnicas son válidas. La bibliografía siempre necesita atravesar el ligamento sacrociático, virtud que el nervio discurre por su cara medial, pero bueno, la modificación de la técnica que podríamos decir bloqueo de Massini es muy válida y la verdad que incluso es más fácil de realizar. Sí, incluso se facilita porque, bueno, uno tocas la punta de la aguja, ¿no es cierto? Y me pasaba a veces en esos campos, digamos, con los toros donde no teníamos buenas instalaciones, que hoy hay una reacción dolorosa y, bueno, por ahí toros en buen estado, terminan doblando la aguja. Entonces, bueno, opté por eso y me parece, no sé, una buena alternativa. Sí, sí, siempre tenemos el riesgo, digamos, de punzar el nervio. No va a pasar absolutamente nada más que comernos alguna patadita fuerte. Pero bueno, es importante también dirigir la aguja, es relativamente sencilla de realizar la técnica, pero bueno, siempre, como dijimos al inicio, las condiciones de trabajo a veces no son las mejores y, bueno, tener el recaudo de hacer el bloqueo con las modificaciones que vos recomendás es extremadamente válido. Doctor, este, puedo hacer un... ¿Me permite? Adelante, doctor Ovalle. Por favor. Este, haciendo una comparación entre los dos procedimientos, el de Larson y el otro, este, hemos hecho, este, las dos y pienso yo, este, que el procedimiento de Larson es menos riesgoso para el animal y da una mejor este, este, pérdida de la motilidad y sensibilidad al pene. Porque introduciendo la mano por el recto, podemos guiar la aguja directamente hacia el pudendo y retirándola los que se llamaban antes hemorroidales, caudales e inclusive el, la rama cutánea femoral. Cosa que con el procedimiento de McFarlane, es un poco más, este, complicado eso. No se puede hacer en su totalidad. Y si queremos una buena anestesia y relajación del del pene, todos estos nervios deben ser, este, 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 bloqueados. Y la otra, este, aporte que podríamos dar a la excelente exposición del doctor Trujo, es de que para reducir al máximo la posibilidad de lesionar o de pulsar el recto del arzo, la puja debe ir bien pegada a la cara interna del ligamento sacro tuberal. Por otro lado, este, habría que hacer una diferenciación clínica, ¿no? El uso que se le va a dar a la anestesia epidural. En el caso de un prolapso de útero, inclusive ya actualmente no se usan puntos en la vulva, porque la condición para que no haya residiva es de que estemos absolutamente seguros de hasta el extremo último del cuerno haya vuelto a la normalidad. En el prolapso de útero no es más práctico, una sola inyección epidural que usar seis, este, seis, este, inyecciones, porque con la anestesia epidural, más los otros tratamientos que se hacen para la corrección del prolapso de útero no es suficiente, ¿para qué usar seis, este, inyecciones, no? Lo considero como, como una, un aporte a la clínica, a la ciencia, es un trabajo excelente, pero trasladándolo a la vida práctica con una, no conseguimos este, el efecto que queremos, siempre y cuando, para evitar la residiva, estemos totalmente seguros que todo el cuerno ha sido vuelto a la normalidad. Esos, esos son los aportes que puedo hacer a la magnífica investigación y exposición del doctor. Muchas gracias, doctor Ramiro Valle. Enseguida le damos la palabra, doctor Oscar, vamos a leer unas preguntas que tenemos en el chat y existe la inquietud acerca del calibre que se pueden utilizar en las diferentes técnicas. Esto nos lo pregunta el doctor Luis Álvarez de aquí de México, la doctora Maya Armando y también el doctor Fabricio Arcos. Ese es el calibre de las agujas. Sí, doctor. Ah, el calibre de las agujas. Y generalmente utilizamos las agujas, las 18G y las con los rosados, son 1,2 décima de diámetro, 1,2 milímetros, décima de milímetro de diámetro de área de sección. Para el caso de la anestesia paravertebral sacra, en el caso de la anestesia del nervio pudendo, utilizamos agujas finales, particularmente compro las mismas que se utilizan en la medicina humana, es muy fácil conseguirlas. Hemos tenido algunas agujas un poquito más extensas, de mayor longitud, que utilizamos por ahí en animales de mayor envergadura, pero en líneas generales, para lo que es animales de tamaño que no supere los 600, 700 kilos, con estas agujas finales, vamos a andar muy bien. Muchas gracias, doctor. También preguntan que si la combinación de alcohol etílico y lidocaína como anestésico no le generaría alguna molestia al animal cuando se aplica por las propiedades antisépticas del alcohol. Más que las propiedades antisépticas, son las propiedades químicas que tiene este principio activo, que actúa desnaturalizando hipoproteínas y mucopolisacáridos que van a estar recubriendo los nervios. Siempre vamos a hacer, digamos, un pro y contra. La utilización de la anestesia sacra para vertebral no es de rutina en procedimientos obstétricos. Únicamente la utilizo frente a casos donde el animal cursa clínicamente con un grado detenismo que yo puedo estimar que va a llevar a un tipo de residiva del proceso. Y como no tengo herramientas que me permitan reducir, por ejemplo, cuáles serían esas herramientas, frente a la ausencia de respuesta a una anestesia de tipo epidural baja, ya puedo tener en base a mi experiencia algún temor de que a pesar de hacer las técnicas ya sea de situación interna, situación externa, en el caso de un prolapso vaginal, como un crino, voy a tener una alta tasa de residivo. Únicamente en estos casos y como una herramienta más que puede llegar a tener una tasa de éxito que ronda el 70 por ciento, no es absoluta, pero bueno, me puedo ahorrar siete llamados a la día de la noche de que la vaca nuevamente ha revertido las estructuras genitales. Gracias, doctor. También nos preguntan si la aguja debe topar con el nervio o llegar lo más próximo, pero nunca tocarlo. ¿Qué es lo más recomendable? No, lo más recomendable es llegar lo más próximo al mismo, pero siempre vamos a trabajar con volúmenes de solución anestésica muy grande. Digamos, cuando nosotros atravesamos el ligamento, colocamos en la solución anestésica, al mismo tiempo vamos a masajear para favorecer la distribución del agente anestésico, tanto en sentido posterior y anterior a donde nosotros hagamos la deposición del fármaco. Esto nos va a permitir también llegar un poquito más a los nervios hemorroidales, que por ahí son más complicados. Para el caso del colega que nunca haya revisado la técnica, perfectamente utilice 40 centímetros en ambos lados y incluso puede hacer un abordaje, hacer la deposición del 50 por ciento, retirar la aguja, cambiar el lugar y depositar el resto. Y generar un masaje con la palma de los dedos, con la yema de los nervios para favorecer la exposición del nervio a la gente.